Dos graves incidentes ocurrieron en el Congreso. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue chiflada en la Cámara y en la plenaria del Senado cuatro ratones fueron lanzados a la bancada del Centro Democrático. Michael Buitrago nos amplía esta información. Buenas noches, Michael. ¿Y qué fue lo que pasó? Muy buena noche, los saludos desde la plenaria del Senado que tuvo que ser levantada luego de este acto bochornoso, como lo califican varios de los congresistas, luego de que fuera lanzado un paquete con ratones hacia la bancada del Centro Democrático. Ahí en este momento se encuentran varias de las personas que están en las barras donde acompañan varios de los visitantes. Se encuentran en este momento recluidos por parte de la policía en las barras mientras están supervisando cada uno de los videos de seguridad para saber quién fue el responsable de este paquete que fue enviado a la bancada del Centro Democrático. Esta tarde se llevaba a cabo un acto simbólico de reconciliación en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Sana Ramírez, viuda de Manuel Marulanda, invitó al senador Álvaro Uribe a recibir una mata en pro de la reconciliación, la cual también fue entregada a cada uno de los congresistas. Pasaron unos minutos y este acto quedó desvirtuado cuando desde las barras fue lanzado un paquete con un pequeño sistema de paracaídas y hacia la bancada del Centro Democrático cayó junto a unos confetis. Durante un evento supuestamente de reconciliación que se promueve en el Senado de la República, tiran al final del evento cuatro ratones vivos en una especie de paracaídas. Tres quedan dentro de la bolsa, los cuales yo logro tomar y sacar de la plenaria, pero hay uno que todavía persiste allí. Por este incidente fue cerrada la zona donde ingresan los asistentes y visitantes a la plenaria, lo que se le conoce como las barras. A esta hora se adelanta un proceso de investigación junto a las cámaras de seguridad y la Policía Nacional. Hay que reforzar la seguridad, no solamente del recinto del Senado, sino del Capitolio y de todo el Congreso. A esta hora siguen buscando un pequeño ratón de color blanco que continúa escondido en el escritorio de la bancada del Centro Democrático. Una quedó aquí metida, en este pasillo. En este pasillo de acá. Correcto, en este pasillo de acá, sí. Esta noche precisamente se iba a llevar a cabo el juicio político al magistrado Malo, pero ya no se pudo porque tuvo que ser levantada la sesión hasta mañana a las 3 de la tarde y será una sesión cerrada, solamente podrán ingresar los medios de comunicación, será transmitida por Sienla Abierta y en este mismo instante sigue siendo buscado un pequeño ratón blanco en medio de la bancada del Centro Democrático que obviamente hoy ha afectado la plenaria y el trabajo de tantos proyectos que son necesarios en este momento de ser debatidos en el Congreso de la República. Sigan ustedes en estudio, Michael Vitrago, Red, más noticias.